Cuenta la leyenda que existe un árbol mágico en el bosque de las miadas, que es capaz de concederte cualquier deseo con tan solo pensarlo. Pero ten cuidado con lo que deseas, porque pueden ocurrir cosas muy perturbadoras. ¡Hola chicas! Oigan, ¿qué les parece si jugamos a las escondidas? Pero no hagas trampa, Nasof. No, claro que no. Oigan, pero antes de jugar, les quiero advertir una cosa. ¿Sobre qué? Oigan chicas, dicen que en este bosque hay un árbol de los deseos, pero que el que lo encuentra tiene que tener mucho cuidado. ¿Un árbol de los deseos? ¿A poco te puede conceder cualquier deseo? Ay, pues yo no sé. Eso dicen, a mí no me crean mucho. Pues yo solo les digo lo que escuché, para que luego no anden diciendo que no les dije. Ay, pues yo sí me quiero encontrar el árbol de los deseos para pedirle que me haga más hermosa. Ay, pero si el árbol cumple deseos, no milagros. Ay, qué mala iris. Bueno, ya voy a contar, vayan a esconderse. ¡Córrale chicas, vámonos! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete! ¡Ahí voy! ¡Chicas, ¿dónde están? ¿Dónde se escondieron? Donde quiera que estén las voy a encontrar. ¿Quién puede estar aquí? Ay, no hay nadie. Ahora se escondieron muy bien. A lo mejor y pueden estar debajo de este puente. Voy a ver. ¡Ay, aquí tampoco hay nadie! ¿Estarán en esta casita de hadas? ¡Ay, ya me llegó el olor a polvo mágico! ¡Ay, este árbol está embarazado! Yo creo que aquí ha de estar María Belén 2.0. María Belén, ¿estás aquí? Se me hace que aquí no hay nadie. María Belén, ¿estás aquí? Ay, no puedo encontrar a las chicas. Este juego está bien difícil. Ya no quiero jugar. ¡No manches! ¡Me voy a esconder aquí! ¡Sí! ¡Parece ser un buen escondite y aquí nunca me va a encontrar a Nasoff! Mucho, mucho más tarde. ¡Ay, ya llevo aquí casi dos horas y nadie me encuentra! ¡Ya hasta me dio mucha sed! ¡Ay, cómo desearía! ¡Un agua bien heladita! ¡No manches! ¡Un agua! ¡Ay, qué rica! ¡Y aparte está bien heladita! ¡Qué raro! ¿No será este el árbol de los deseos? ¿No vivirá por aquí un duende o algo mágico? ¡A ver, lo voy a volver a intentar! ¡Deseo un iPhone! ¡Un iPhone! ¡Sí, este es el árbol de los deseos! ¡Está increíble! ¡Ay, ya tengo iPhone nuevo! ¡Ay, no le voy a decir a mis amigas o sí les digo! ¡Sí, sí les voy a decir! ¡Ay, pero antes quiero otra cosa más chida que siempre he querido! ¡Deseo tener el pelo de otro color y más largo! ¡Ay, qué padre! ¡No manches! ¡Me encanta este nuevo cabello! ¡Ay! ¡Ay, Ángela! ¡Cuidado! ¡Ya mero me tumbas! ¡Ay, no! ¡Búscate tu escondite! ¡Este árbol es mío! ¡Vete para allá! ¡No, no digas nada! ¡No hables! ¡No hables! ¡A ver! ¡Deseo, deseo! ¡Que Ángela se quede muda! ¡Sí! ¡Ay, Ángela! ¡Ay! ¡No estés hablando! ¡Ya no hables! ¡Ya, Ángela! ¡No hables porque me duele el oído! ¡Mira! ¡Este es el árbol de los deseos! ¡Vamos a decirle a nuestras amigas que ya lo encontramos! ¡Ay! ¡Pues ni puedes hablar! ¡Vente y vámonos! ¡Córrele! ¡Chica! ¡Chica! 12 segundos después ¡Aquí es un buen escondite! ¡Aquí no me van a encontrar! ¡Ay! ¡Cómo me gustaría que Megan estuviera aquí! ¡Ah! ¡Pero ya me acordé que Megan por todo me regaña ni me deja jugar! ¡Ah! ¡Megan cuando se enoja se parece a Merlina! ¡Qué gracia sucedía si Megan se convirtiera en Merlina! ¡No manches! ¡Mi deseo se hizo realidad! ¡Mega se convirtió en Merlina! ¡Es una profesional! ¡Ay no! ¡Creo que por accidente te convirtí en Merlina! ¡Creo que este es el árbol mágico! ¡Mega el árbol de los deseos! ¡Deseo que Megan regrese a la normalidad! ¡Ya viste lo que me hiciste! ¡Ahora me las vas a pagar! ¡No! ¡Tú no eres Merlina! ¡Eres Megan! ¡Cállate! ¡Entiéndelo! ¡Que te calles! ¡Acabo de escuchar un ruido de María Belén! ¡Ay! ¿Qué le habrá pasado? ¡Voy a ir a ver! ¡Maria Belén! ¿En dónde estás? ¡Maria Belén! ¿En dónde estás? ¡Anasof! ¡Anasof! ¡Grítale Ángela! ¡Ey! ¡Aquí estoy! ¡Ay! ¡Ay Anasof! ¡Te andaba buscando! ¡Oigan! ¡Yo ando buscando a María Belén! ¡Es que escuché un grito de ella! ¡Sí! ¡Yo también escuché que María Belén estaba gritando! ¡Bueno! ¡Vamos a buscarla! ¡Ay sí! ¿Qué le habrá pasado? ¡Ay no sé! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Por más que grites nadie vendrá a salvarte! ¡Mis amigas van a venir a salvarme! ¡Tus amigas son unas tontas! ¡Eso sí! ¡Ayuda! ¡Maria Belén! ¿En dónde estás? ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡No! ¡Yo no escucho nada! ¡Ayuda! ¿Escuchas algo, Anasof? ¡No! ¡No escucho nada! ¡Acá estoy! ¡No estás! ¡Ey! ¡Ya está! ¡Maria Belén! ¡Maria Belén! ¡Maria Belén! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡No manches! ¡Es mi ardina la trenzuda! ¡Anasof! ¡Mira! ¡Este es el árbol mágico que dijiste! ¡El árbol es mío! ¡Largo de aquí! ¡Deseo que Megan regrese a la normalidad! Para que se te cumpla el deseo, debes estar adentro del árbol y yo no te voy a dejar pasar ¡Ay! ¡Me dejaste tuerta! ¡Ay! ¡Eres una peneca! ¡Oigan! ¡Tenemos que hacer algo para poder entrar al árbol y pedir el deseo! ¡Ay! ¡Pues para poder lograr pedir ese deseo tenemos que trabajar en equipo! ¿Y qué plan tienes? ¡Pues mira! ¡Tú eres un solo equipo! ¡Así que vas tú sola! ¡Ay! ¡No! ¡Ay! ¡Me está! ¡Ay! ¡Me está ahorcando con la Teresa! ¡Yo voy mil! ¡Mil pesos! ¡A la de las trencitas! ¿Tú? ¿A Merlina? ¿Cuánto? ¡500 a Merlina! ¿Y tú María Belén? Yo apuesto todo por mi amiga ¡Ay! ¡Gracias amiga! ¡Gracias! ¿Cuánto traes? ¡Nada! ¡Ayer! ¡A ver, Merlina! ¡Ah! ¡Me está ahorcando! ¡Ay! Ahorita que está peleando Merlina voy a entrar al árbol y pedir el deseo ¡Ah! ¡Atrapa pedino pedo! ¡Ah! ¡Merlina está loca! ¡Merlina! ¡No manches! ¡Miren! ¡Está haciendo el helicóptero! ¡Ay no! ¡Y ya empezó a bailar otra vez! ¡Mira! ¡Ay! Es imposible ganarle a Merline Pero tengo un plan A ver ¡Merlina! ¡Merlina! ¡Mira lo que le voy a hacer a dedos! ¡Le voy a hacer manita de puerco para que sufra! ¡Mira Merlina! ¡No! ¡Deja dedos! ¡Sufre dedos! ¡Sufre! ¡Ay si nuestro plan está resultando muy bien! ¡Sufre dedos! ¡Deja dedos! ¡Yo no soy dedos! ¡Te engañamos Merlina! ¡Corre María Belén! ¡Pide el deseo! ¡Deseo que Merlina desaparezca! ¡Volveré! ¡No manches! ¡Desapareció Merlina! Yo creo que es este polvito que está aquí ¡Lo logramos! ¡Ay! Les dije que si trabajábamos en equipo íbamos a derrotar a Merline ¡Ay! ¡Sí! ¡Qué buen equipo somos! ¿Qué tienes, Ángela? ¿Que no puedes hablar? ¡Ay! Yo digo que así la dejemos! ¡Sí! Para que ya no haga ese ruido tan chillante cuando grita ¡Y luego dice que me da cringe y ya me aburre! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ya que se quede así! ¡Ya vámonos! ¡Vámonos! Voy a aprovechar que mis amigas ya se fueron para pedir este deseo ¡Deseo ser la más hermosa! ¡Ay! ¡Ya soy hermosa! ¿Verdad? Eres hermosa por dentro ¡Ay no! ¡Así que chistes! ¡Adiós!